Con el mismo sentimiento y sabor El cantor amazónico El hino en tu corazón Destinaba internacional Para ti Escucha, solo pena tú me has dado Yo tan enamorado Tanto, tanto he llorado Por tu maldito amor Pero el tiempo está pasando Yo no puedo esperarte Mucho tiempo he esperado He esperado tu amor Mucho tiempo he esperado Tu maldito amor ¿Por qué te burlas de mí? Ya no quiero esperarte más No quiero esperar tu mundito amor Escucha Hoy comprendo la razón Que tienes otro amor Lo que duele es saber Que tengo que olvidar Olvidarme de ti Jamás recordarte Olvidarme de ti Jamás recordarte En Guanajuato En Guanajuato En Guanajuato Para todos mis seguidores Escucha mis inspiraciones Que rico Que rico Abazónico Que bonito Escucha 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 Hoy comprendo la razón Que tienes otro amor Lo que duele es saber Que tengo que olvidar Olvidarme de ti Jamás recordarte Olvidarme de ti Jamás recordarte Sab, 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 sab Térico en tu corazón Siempre original Esos teclados Échale, échale, rico Desde Guadalquiza en color Y nada, producciones